Música Los halcones refrendaron la experiencia que tienen como equipo y vencieron sin dificultad 9-4 a 3 de Cozangil en la tercera fecha del torneo regional de microfútbol que se está jugando en el colisado Lorenzo Alcantuz de la mano y los hermanos Serresto y José Luis Patiño quienes convirtieron tres anotaciones cada uno el quinteto de halcones con su león esquema de juego que fue contundente en el ataque y salió en el último cuarto de cancha Yami Cáceres y Enson León se encargaron de los demás tantos que vulneraron la cabaña de Alexander Guevara Hicimos un excelente partido y el otro equipo es muy dedicado y muy bueno pero gracias a Dios en esta ocasión pudimos ganar Primer tiempo pues lo vi muy bien, íbamos muy cómodo ganando 3-0 y la segunda parte ya se nos complicó un poquito hasta que después pudimos hacer las cosas mejor y sacar los tres puntos Es un equipo que juega muy bien y todos somos amigos y es muy chévere jugar en este equipo, en el mejor que he jugado Pero hizo varios, ¿no? Si señor, hice tres goles Cuando están los patrones Patiño en el rectángulo de juego, los rivales asumen cierta prudencia para marcar o subir a recuperar el balón en campo ajeno Pues su capacidad a la hora de imponer jerarquía es inobjetable Lo más conveniente es no disputar el eférico con ellos, sino tocarlos rápidamente y así evitar ser referenciados Entramos a jugarles a este equipo de San Gil, son muchachos que están empezando Pues al ver que son muchachos, tienen mucho más físico que nosotros, empezamos a aguantarles el partido en nuestro campo Pero después se fue abriendo y empezamos a hacer los goles, entonces ellos también se abrieron y se nos dieron las cosas Hicimos los goles que tuvimos la oportunidad y así obtuvimos una amplia victoria Esto, ya el equipo lleva tiempo jugando juntos Nos caracterizamos porque tenemos fuerza, jerarquía Y jugamos todos los balones como el último, no damos nada por perdido Y todos los partidos les metemos garra Hoy se nos dio, ganamos Y pues, felices El combinado naciente del Atlético San Gil es el fruto de un escuelo de formación deportiva Que poco a poco ha ido ganando Rossi en minutos de competencia La falta de orden táctico es evidente, así como quien asume liderazgo en el Magrame Pues por instantes pareciera que nadie quisiera tomar el control de la redonda En torno al relevo generacional que está mostrando el plantel de halcones, su capitán indicó Tenemos tres muchachos nuevos, están jugando con nosotros Y se han acoplado bien al equipo Están pues con ellos Hemos estado participando ya como en seis campeonatos Y se nos han dado las cosas, hemos llegado a semifinales Hemos ganado finales Entonces, con ellos estamos ahí en la lucha para no dejar perder a este equipo Que ya lleva 20 años en el área del fútbol de salón y de microfútbol Los goles del descuento en las soldas de A3 de San Gil Fueron obreces a Zambrano y Andrés Suárez Mientras los halcones levantan bueno en la clasificación general El cuadro contrario debe mejorar ostensiblemente para recuperar los puntos perdidos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!